¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver la más canciona y nos podemos tapar Si llegan los mandos nos van a bajar Queremos mejor, queremos a la frente Si ellos no aparecen, llenos todos boletos Y las balas están reunidas así Todo el mundo hace sus almas Y las palmas para que te guste Vamos a ver la más canciona y nos podemos tapar Vamos a ver la más canciona y nos vamos a bajar Vamos a ver la más canciona y nos podemos tapar Si llegamos haciendo, llenos todos La chuta no nos va a bajar La chuta no nos va a bajar ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! Con las manos arriba decimos En el mejor programa de la movida tropical Pasión tropical Ese es el historio de los Pibes Chorros y dice Esto lo vamos a dedicar para Paula La novia de la movida tropical ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! ¡Pibes Chorros! Y todo el mundo conmigo dice ¡Pibes Chorros! Para la gente de la Bambia y el Cordobés Para Jessy de la Tercera ¡Ay, Andréa! ¡Porque que soy Iquera! ¡Ellos son los traidores! ¡Ay, Andréa! ¿Cómo dice? ¡Qué puta que son! ¡Con la cabrita! ¡Ay, Andréa! ¿Por qué? ¡Me gusta la tinta! ¿A vos también? ¡Ay, Andréa! ¡Ay, Andréa! ¡Para no hay tan santa! ¡Me gusta la tinta! ¡Ay, Andréa! Si pintas la curia, ¡revolía tu cartero! Si pintas los tragos, ¡es por desayunos! Si pintas los pibes, ¡revolía tu cartero! Si pintas la guita, ¡nunca decís que no para! ¡No es mejor! ¡Y te mueves así, 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 así Con las piernas abiertas ¡Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás! ¡Y te mueves así, así, así Con las manos para arriba! ¡Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás! ¡Azá! ¡Vamos a ver!